de SelectaVision, que han venido a presentar las novedades que han traído al salón y a contestarnos a unas preguntas. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estáis? Hola, ¿cómo estáis? Buenos días a todos. Feliz primer día del Salón del Manga. Sí, está siendo un día... Lo estábamos deseando ya, lo estábamos deseando. Bueno, pues empezar a contarnos un poco las novedades que habéis presentado en el salón. Bueno, Javi, vamos a ello. Las novedades del Salón del Manga, que no han sido pocas. Y empieza tú por la que más te guste, Manu. Pues la que más me gusta a mí es One Punch Man. Qué raro, la sabía, la sabía. A ver, la sabíamos, sí, porque así te la quito y la comento yo. Bueno, para One Punch Man en esta ocasión lo que hemos hecho es lanzar un par de ediciones, ¿de acuerdo? En la línea que SelectaVision lanza, DVDs y Blu-rays, tenemos una primera temporada completa en DVD y una primera temporada completa en Blu-ray. El DVD, como podéis ver, es formato Vox Masters Slims. Y el Blu-ray, que lo voy a intentar hacer aquí del rollo unboxing, así rápido. Verás, verás. Ya verás, ya verás. Es que no me he traído el cúter. Va bien la boca. A ver. Eso de los unboxing todavía no lo llevamos muy controlado. A ver, mira, se ha roto. Bueno, la edición coleccionista de One Punch Man, que como sabéis es la serie de la que más se está oyendo hablar durante este año, 2016, pues gracias también al éxito que ha tenido en Japón, a la edición del manga por parte de Ibrea, a la emisión también de la serie por Movistar Plus. Y como podéis ver, hemos hecho una edición en formato de G-Pack y como contenido adicional, lleva los seis OVA, además de la serie completa de 12 episodios, lleva seis OVAs especiales que también han sido doblados al castellano y un libreto de más de 80 páginas con toda la información sobre la serie. Hay una cosa que a Javi y a mí siempre nos gusta remarcar y es que el libreto de nuestras ediciones y el de One Punch Man también es un libreto que es exactamente igual al libreto original japonés. Lo que nosotros hemos hecho es coger la edición japonesa, en este caso, y la hemos traducido y adaptado al formato nuestro, totalmente en castellano. Entonces es una edición muy completa para coleccionistas y como es una edición coleccionista os queremos recordar que es una edición First Pre-Edition, lo cual quiere decir que se han fabricado mil unidades, ¿verdad Javi? No me equivoco. Se han fabricado mil unidades de la edición coleccionista en Blu-ray y cuando se agote no habrá más. Ya solamente esperaremos a que se haya agotado para lanzar una edición regular en Blu-ray también, pero que no tendrá todos los contenidos ni este packaging exclusivo que veis aquí. Esto por One Punch Man. Nosotros en Selecta Visión solemos decir que cada cinco años hay una serie que digamos que trasciende la animación japonesa. Tú puedes lanzar Asesination of Flatroom, Tokyo Gold, Haikyuu, pero de repente hay una que trasciende. En el caso de Death Note, Ataque a los Titanes hace cinco años y ahora creemos que el momento es One Punch Man. Es una serie que más allá de la animación japonesa está teniendo un fervor en todo el mundo espectacular. Cada cinco años hay una sorpresa. Este año, estos cinco años que nos toca la sorpresa de One Punch Man y estamos encantados de poder haber traído nosotros esta serie en España. Nos han dado un cúter. ¡Qué miedo me das con el cúter! Porque ya han visto que nos ha costado un poco el unboxing este y tal. Bueno, One Punch Man también hay un lanzamiento. Como sabéis, tenemos todo Caballeros de Estudios de la Cosancia y toda en España, pero somos el primer país que lanza la saga de Hades en Blu-ray. Exacto. Y una de las novedades que tenemos para el Salón del Manga es, por fin, Hades Infierno y Hades Elisius. Que también la vamos a abrir. En Blu-ray, First Print Edition. Hemos respetado el tipo de edición que se hizo con la saga clásica para que en la estantería todo quede como tiene que quedar. Os recuerdo que en octubre de este año también lanzamos la primera parte el Hades Santuario. También Gris, con los motivos que era el reloj del Santuario. Esta sale a la venta aquí ahora en el Salón del Manga. También Mil Unidades, First Print Edition. Tenemos los 18 episodios. Tanto la saga que compone el Hades Infierno, que son 12, como Hades Campos Elisius, que son 6 episodios. Con su guía de episodios. Y la verdad que con esta edición hemos llegado de milagro al Salón del Manga. Porque claro, nosotros en cada edición de Caballeros tenemos un motivo en el frontal, como os enseña Manu aquí. Aquí tenéis la ánfora donde encierran Atenea. Pero es que esta ánfora la recibimos hace dos semanas. Es decir, la han dibujado para nosotros. Porque no existía en la guía de estilo. Y en un principio íbamos a poner una imagen de sella. Pero gracias a Dios, desde que hoy nos enviaron esta ánfora. Porque el reloj del Santuario sí venía. Es el que hemos usado en el Santuario. Pero hay veces que para hacer un frontal que parece la cosa más ridícula del mundo, pone en peligro el lanzamiento de la edición porque no es el que tú quieres que sea. Y para A desinfierno le hemos pasado canutas. Y en este caso, quiero remarcar lo que dice Javi. Muchas veces le pedimos a TVA Animation Studio que nos haga algún dibujo. En este caso ha sido el de la ánfora. Para que podamos salir con una portada que esté acorde con toda la colección de Caballeros del Zeyako. Así que dicho esto, pues ya está todo Caballeros del Zeyako en Blu-ray en España. Ahora sí. Menos Sanseo Omega. Que ya veremos lo que pasa. Siguiente. ¿Qué más tenemos Manu? Pues vamos a ir a por Haikyuu. Haikyuu también es una serie revelación para nosotros porque en nuestro afán por tocar otros géneros, ¿no? Pues como sabéis hemos adquirido el género Spocon, que es el género deportivo con la serie Haikyuu. Pero también nos ha gustado tocar el drama y por eso hemos adquirido Journal Unique. También hemos querido tocar el género de Haikyuu. Ahora que ya estamos tocando bastantes géneros, nos alegra poder deciros que parece ser por la relación que están teniendo los fans y por las ventas en particular de Haikyuu que hemos acertado bastante en la elección de las series que tenían que llegar de estos géneros diferentes. En el caso de Haikyuu, la segunda temporada, porque la primera ya está lanzada completa tanto en DVD y Blu-ray, la segunda temporada sale, se lanza en una edición regular en DVD y en una edición coleccionista, ¿no? La próxima vez los tenemos abiertos ya, ¿no? Sí, no pasa nada, no queda bien. Podemos ir hablando y abriendo, ¿no? Podemos hacerlo, ¿tú crees? Sí, sí, esto es como estar en casa casi. Y tenemos aquí una edición de Blu-ray, que en la línea que os hemos contado como One Punch Man, pues es una edición First Prime Edition de solamente mil unidades, con contenido extra, que el más destacable es el libreto, que es exactamente igual al libreto japonés, pero traducido al castellano. Todo un lujo para una edición de anime en España y que será completada con la segunda temporada, parte 2, os recordamos que las temporadas las partimos en dos partes, tanto en Blu-ray y en DVD, pues dentro de aproximadamente un par de meses, ¿no? Porque esto ha salido, bueno, todo esto que tenéis aquí, que os estamos enseñando, ha salido hoy. Bueno, esta es novedad del Salón del Manga, pero en el punto de venta la encontraréis el 14 de diciembre. Exacto, además tenemos cosas especiales, que eso no lo hemos dicho, o por ejemplo Haikyuu, que nos va a estar el 14 de diciembre, o Yo-Kai Watch. ¿Podríamos ir a Yo-Kai Watch? No, yo me quiero ir a esta. Venga. El himno del corazón es otro lanzamiento para el Salón del Manga. No me cansaré nunca de decir, más allá de las series de animación japonesa y más allá de largometrajes de gran éxito en Japón, como Dragon Ball Z, Resurrección de Freezer, como One Piece Gold, que estrenamos el 4 de noviembre ahora, hay películas de animación japonesa que merece la pena rescatar, que sabes que las ventas no van a ser tan altas como una franquicia como Dragon Ball o Caballero del Zodíaco, y esto llevamos haciéndolo muchos años con Keiichi Hara, con Makoto Shinkai antes de Your Name, fuimos los primeros que apostamos por Makoto Shinkai en España, bueno, y los únicos. Películas como Wolf Children, como Summer War, son películas... Llevamos con Hosoda también. Bueno, en este caso Hosoda está ahora entre los grandes, que hablábamos que sus películas hacen 60-70 millones en taquilla. El caso del himno del corazón es especial, es una película que me recuerda mucho a cuando trajimos el verano de Coprol primera vez. Una película muy pequeñita, que no había recaudado mucho en Japón, el estreno tampoco fue muy grande, pero son películas que merecen la pena rescatar. Una carta para Momo, la isla de Giovanni, y estamos muy orgullosos de que Aniplex nos haya dado el honor de poder lanzar el himno del corazón en España, una película preciosa, un drama sobre una niña que decide por cosas que le pasan dejar de hablar con sus compañeros y al final aprende a comunicarse solo a través de la música. Una peli maravillosa que hemos luchado para traerla en España porque el productor no veía muy claro que en España fueron mercados para ese tipo de películas, pero le hemos convencido con los números que hemos hecho con Momo, Giovanni, Colorful, Miss Hocus ahí el año pasado. Bueno, y realmente hemos hecho un estreno en festivales en España, en el que estuvo hace menos de un mes, en el festival de Sitges, competiendo directamente con otro título nuestro, que era Jorraine. Con Jorraine y con One Piece Gold también, que pasó por Sitges. Esta película, por ejemplo, ha gustado tanto que nos la han pedido para el Festival de Cine de Gijón, pero al haber lanzado ya en vídeo no puede ir a otro festival, pero que es una peli que, sin ser muy conocida, a la que se tiene oportunidad de verla, la verdad que te queda sorprendidísimo y estamos súper orgullosos, más allá de editar Dragon Ball, Caballeros del Zodíaco, Ataque a los Titanes, One Punch Man, este tipo de películas, la verdad que nos llenan incluso a veces más que este tipo de series que acabamos de comentar. Sí, porque sabemos que es el mejor cine japonés de la elección. Claro. Bueno, y la edición lleva dos libretos, lleva el Blu-ray, lleva todos los extras, una edición coleccionista como Dios manda. Exacto. Esta no es limitada. Ahora sí, nos vamos al infantil, o no tan infantil, claro, porque a los juegos de Yo-Kai Watch juega gente bastante mayor. Yo mismo. Como por ejemplo aquí, los... El Ocetrión. Bueno, pues para Yo-Kai Watch, para esta sí que hemos corrido, esto sí que ha sido un milagro, porque hace un mes SelectaVision no tenía la licencia de Yo-Kai Watch, pero hablando con el dueño de la marca, con Bitmedia, ellos tenían muchas ganas de licenciar el Home Video en España y que también saliera de cara al Salón del Manga, porque como sabéis, el Salón del Manga gira en torno casi a los Yo-Kai, ¿no? Tenemos un espacio de Nintendo que ha montado de Yo-Kais y tenemos gente con bandanas de Yo-Kais por todas partes, bueno, es la gran fiesta de Yo-Kai, este Salón del Manga. Y nosotros nos queríamos unir también al Manga de Norma, que ya está editado, y nuestro granito de arena es poner a la venta el DVD, de momento solo DVD, de la serie de Yo-Kai Watch. La serie Yo-Kai Watch consta de una temporada de 26 episodios que nosotros hemos dividido en dos packs de 13 episodios. El primero sale el 14 de diciembre, está en exclusiva para el Salón del Manga, pero hasta el 14 de diciembre nos encontrarán los puntos de venta y el siguiente pack saldrá en enero, si no me equivoco, coincidiendo con la campaña de Reyes, para que todos los niños, porque está siendo un boom también entre los más pequeños de la casa, puedan completar las aventuras de los Yo-Kai. Aquí tenéis, la verdad es que las gráficas son muy chulas, muy agradecidas. Nos encanta editar producto infantil como Krayon Shin-chan, que ahora iremos más adelante, como Doraemon y como Friends y La Isla Maravillosa. Sí, película y más licencias que anunciaremos en el futuro. Y más licencias en el futuro, también de este target, digamos, para el género infantil, pues estamos encantados de formar parte, digamos, de la familia Yo-Kai Watch en España. Nos queda hablar, como ha dicho Manuel, de Shin-chan y One Piece, o sea, que si queréis dejamos One Piece para el final y podemos hablarte un poco del cine. Sí, porque además os comentará Javi todo lo que estamos organizando para el estreno en cines, que es el próximo 4 de noviembre. Me he estresado yo mismo, ¿no? Esto es ya. No, pero vamos bien, vamos bien. No, que me he estresado porque es el 4 de noviembre. Bueno, la semana que viene, el 10 viernes. Vamos a ver, tenemos, como os hemos comentado, hemos licenciado 4, las 4 últimas películas de Carayon Shin-chan, ya ha salido una al mercado, sale otra hoy en exclusiva para el Sound del Manga y saldrán dos más de cara a enero de 2017. Exactamente. Salen en su formato DVD y Blu-ray, en este caso Shin-chan, El secreto está en la salsa. La primera fue Shin-chan Papá al Robot, son películas muy divertidas, muy entretenidas, el buen resultado que nos ha dado Doraemon y la buena relación que tenemos con el licenciador de estas películas para nosotros, que es Luke Internacional, pues nos hace seguir apostando por las marcas que ya trajo a España en su día, Luke Internacional, y en este caso le toca el turno a Dragon Sin-chan. Esperemos que vengan más películas de Dragon Sin-chan, igual que más películas de Doraemon, porque estamos encantados de estar en el momento de este producto, como os digo, que para nosotros es muy importante, ¿no? Que los más pequeños de la casa se relacionen con la animación japonesa y que puedan acceder a este tipo de contenido. Eso es. Y ahora sí. Por último, las películas de One Piece que presentamos los dos a la vez, no solo yo. Pero en cine, primero. Que hablamos de cine primero. Habla de cine, sí, porque esto se ha hecho realmente para darle, digamos, un empuje. Claro, son muchos años los que íbamos hablando con Toy Animation acerca de One Piece. Lo que a Toy Animation de verdad le preocupaba era lanzar toda la marca y todo el producto de One Piece. No quería quedarse en que fuera solo a lo mejor la primera temporada de la serie y ya está, o una sola película y ya está. Sino que tenía que ser todo One Piece a la vez para poder crear mercado en España. ¿Qué hicimos? Bueno, sabíamos de la existencia de One Piece Gold. Nuestra gran relación con Toy Animation viene de haber estrenado en cine tanto La Batea de los Dioses, como La Leyenda del Santuario, como La Resurrección de Frisar. Y Toy Animation pues tiene una gran película al año de cines. One Piece Gold se estrenó, si no me equivoco, a finales de julio en Japón con una taquilla de casi 50 millones de dólares. Para que os hagáis una idea, una película como Yornén lleva 160, pero una película como la de Yokai Watch o las últimas de Mamoru Hosoda es la cifra que suelen hacer en Japón, entre 50 y 60 millones de dólares. Por lo tanto, estamos hablando de un grandísimo resultado para One Piece Gold. Nos propusieron traerla a España siempre y cuando pudiéramos hacerle un estreno en cine. Y ahí viene cuando nos sentamos todos y decimos, a ver, ¿realmente One Piece en España qué significa? Sabemos que ha tenido emisión en televisión, el vídeo no ha sido editado, merchandising hay bastante. Videojuegos también. Videojuegos de One Piece a través de Bandai Namco. Total, que nos lanzamos, nos emocionamos, nos pusimos en modo Super Saiyan y venga va, pues vamos a cine otra vez. Pues ahí estamos, el otro día anunciamos ya que tenemos las 53 primeras salas anunciadas, habrá más, la semana que viene se anunciarán más salas, lo digo porque aquel de, ay, que no está en Toledo, ay, que no está en Albacete, estamos haciendo lo que podemos, no depende solo de nosotros sino también de los exhibidores. Sí, porque no somos ni la Fox ni la Warner, desgraciadamente no podemos meter 200 salas en Darle el tratamiento de Harry Potter, pero no se lo puedo dar, obviamente no se lo podemos dar. Pero bueno, en cualquier caso, al final lo importante es eso, que la animación japonesa en cines en España nunca ha sido bien recibida y queremos pensar que Selecta Vision está haciendo un trabajo que sin hacernos de oro, porque el negocio del cine está muy, pero que muy complicado, incluso para las mayores, creemos que cada año puede haber un hueco para que el fan de la animación japonesa pueda ir a disfrutar en pantalla grande. Otra cosa, que estoy hablando muy rápido, porque es que esta es la más importante de todas, estamos hablando de tres meses de diferencia con el estreno en Japón, cuando estrenamos el Dragon Ball o el Sanseo de la Legend of Santuari, todo el mundo nos veía en el salón, sacaba el látigo y nos perseguía, porque hace un año que era estrenado. Un año de diferencia, seis meses de diferencia, hemos ido bajando el tiempo hasta estos tres meses de diferencia. Y al final son tres meses de diferencia que, ojo, está muy bien, pero no sabéis lo que ha supuesto de trabajo poder estrenar con tres meses de diferencia. O sea, el estreno de Dragon Ball y de Sanseo de Sanseo ha sido nada comparado con el trabajo que se ha hecho con One Piece Gold para que pudiera ser tres meses antes y con las dos versiones, con la castellana y la catarana, porque claro... Exacto. Bueno, esto es lo primero que obliga a nivel personal es a quedarte sin vacaciones de verano, ¿no?, porque no puedes organizar un estreno en salas el 4 de noviembre, habiendo estrenado Japón a finales de julio, si no empiezas a trabajar ya, en agosto, para el estreno. Y, además, un estreno muy cuidado, no solamente por nosotros, sino por Toy Animation, a nivel de traducción, a nivel de adaptación, a nivel de elección de las voces, que como todos sabéis ya, pues son las voces clásicas, la puesta en marcha del producto está supervisada al dedillo por Toy Animation. Absolutamente todo. Sí. Aparte, bueno, que ya sabéis que es que incluso son ellos los que han dicho queremos ir al salón del manga a apoyar al estreno de vuestra película y, como sabéis, están aquí el director de la película, el director de animación, el productor de la película, acompañado del séquito de producers de Toy Animation. Por lo tanto, no sabemos qué resultado de ver realmente. Con Dragon Ball o con Caballeros puedes pensar un poco los espectadores que puedes tener, pero One Piece es una marca ahora mismo muy reciente en el home video y en España. Vamos a ver qué tal responde. Si respondiera bien, sabemos que va a haber más pelis de One Piece y si funciona bien las podemos traer en cine, que eso es importante. Exacto. A lo que decía Javi, que el director, el diseñador de personajes y director de animación y el productor de la película One Piece Gold está aquí, en Barcelona, con todos nosotros durante estos cuatro días del salón del manga. Esto será para uno de los 200 agraciados que le ha tocado la firma de estos señores. Queremos dar las gracias a todo el mundo que se ha apuntado para la sesión de firmas, la cual ha sido un éxito absoluto. Se han apuntado 700 personas en una semana. O sea, que quien se ha quedado sin firma, la verdad es que lo sentimos, pero es que era muy difícil conseguirla. Solo hay 200, se han apuntado 700 personas. El otro día nos imaginábamos si hubiéramos abierto lo de las firmas hace un mes o hace dos meses, se hubieran apuntado miles de personas. Os estamos a todos muy agradecidos por haberos apuntado para apoyar One Piece ya desde el principio con la llegada del director y del diseñador de personajes y del productor. Y bueno, que os invitamos a todos a que vengáis a ir al cine. No os invitamos a que vayáis a comprar la entrada. Sí, os hago una firma porque ya no hay. Y por si no fuera suficiente decimos, bueno, One Piece Gold en cine, que casi que no es trabajo, decimos, claro, ya estaría bien si estrenamos en One Piece Gold poder sacar en vídeo las películas. O sea, como ya no nos habíamos leído lo suficiente, pues venga, compramos las películas de One Piece, hay que tener dos para el salón para poder la gente... Exacto, porque las compramos todas. Hemos comprado todas las películas de One Piece, pero hemos decidido empezar por las más nuevas, porque sabemos que también son las que la gente les tiene más cariño, ¿no? En este caso, la película número 10, es One Piece Strong World, en su formato DVD Blu-ray. Y Javi, la película número 11, que es la Z. Y como veis, importante, hace unos años decidimos que quizá había una manera muy chula de diferenciar las grandes marcas que tiene SelectaVision y hemos empezado a usar el naranja para Dragon Ball, el dorado para Caballeros del Cediaco y para One Piece, peleándome yo con Manu, yo quería el rosa, no me dejó y Manu decidió que fuera en estuche rojo, por tanto, todas las películas de One Piece en Blu-ray irán con estuche rojo. Perfecto, y hasta aquí ha sido la aventura que hemos tenido con One Piece y con todas las novedades para llegar aquí, a este momento. Que siempre le digo a Manu, mira esto y al final estos son ocho meses de trabajo. Sí, todo esto cae aquí. Estas son nuestras novedades para el Salón del Manga. Bueno, pues ahora yo tengo unas cuantas preguntas que haceros, a ver qué tal. Bueno, la primera es, personal también, ¿cómo va el tema de Sailor Moon? ¿Hay algún avance con Naoko Takeuchi? ¿Qué se podría hacer para avanzar en este tema? ¿Qué se podría hacer? ¿Para avanzar en este tema? ¿Para avanzar en este tema? ¿Hacer una recogida de firmas y mandarse a la Takeuchi? No, las recogidas de firmas, quitemos el mito de en medio, no sé, de nada. Ya, ya, ya. Para entretener, vale. Vamos a ver, el tema con Sailor Moon lo hemos repetido varias veces y no nos importa, la verdad, porque sabemos que siempre hay gente que se descuelga, ¿no? Pues que no nos sigue en Facebook, entonces no se entera, no nos sigue en estas presentaciones de novedades. El tema con Sailor Moon es muy sencillo, ¿no? Bueno, la autora, Naoko Takeuchi, controla la marca, lo controla todo, absolutamente todo y tiene que dar el ok para todas las ediciones que se quieran hacer en el mundo. Desafortunadamente, el fallo que nosotros tuvimos es a ver, cuando nosotros hablamos con Toy Animation para traer Sailor Moon a España y Toy Animation nos confirmó que por parte de Toy Animation y por parte de SelectaVision todo estaba claro, nosotros nos imaginábamos que, pues, por la experiencia que ya teníamos con otras series de Toy Animation, Dragon Ball, Caballero Zodíaco, pues incluso Slam Dunk o Mazinger Z, pues que ese ok de Toy Animation significaba que, bueno, pues que ya podíamos empezar a trabajar en la serie. De hecho, tenéis hasta las guías de estilo, ¿no? Y cosas para poder trabajar con ello. Tenemos guías de estilo, las hemos visto. Tenemos guías de estilo, pero no en alta resolución. Tenemos PDFs en baja resolución que nos enviaron para poder empezar nosotros a pensar y organizar, ¿no? Nosotros como pensábamos que esto era una realidad casi inminente, lo anunciamos, ¿no? Ese es nuestro gran error, nuestro gran fallo. Porque, por ejemplo, anuncios que nosotros hemos hecho de novedades o de lanzamientos, a veces hemos trabajado en esos lanzamientos durante cuatro años. O sea que con Sailor Moon te hablábamos bien, aún han pasado cuatro años. Estaba en la media. O sea, el único fallo es haberlo anunciado. Sí. Pues si no, ahora estaríamos como antes, que la gente pediría porque no llega Sailor Moon. Claro. Cuando a nosotros la gente nos dice porque no llega a tal serie, muchas veces ya estamos trabajando en la serie. Pero claro, hasta que no está cerrado el tema no lo puedes decir. Claro, pero hasta que no está cerrado el tema no podemos anunciarlo. Bueno, pues aquí tenéis a uno que está esperando. Es lo único que pasa con Sailor Moon. Ahora, ¿qué se podría hacer? Pues más que estamos haciendo nosotros, que es preguntando a Toy Animation, cada día. Nos preguntamos. Que si la señora Nakota Keuchi necesita algo especial para... Un masaje o algo. Pues la verdad es que nosotros, desgraciadamente, incluso Toy Animation, desgraciadamente, no puede hacer nada. Simplemente son los tiempos que se cogen en Japón para poder organizar las cosas. Hace muy poco, en otros países del mundo se ha anunciado que Naoko Takeuchi ha dado la licencia para esos países, pero también esos países estaban hace años que estaban... Esperando. Y esperando, exacto. No significa que nosotros vayamos para los últimos, significa que... Ya, bueno. La respuesta es paciencia. Relacionado con Sailor Moon, también preguntamos que traer Sailor Moon Crystal parecía más fácil que porque no lo también lo habéis intentado. ¿O esperaréis a que acabéis la serie antigua y según lo que funcione podría llegar Crystal? Porque en nuestro afán de ofrecer al público, digamos, la animación clásica, que es la que todo el mundo nos está pidiendo, preferimos centrarnos primero en las marcas que sabemos que van a funcionar perfectamente. Para nosotros Sailor Moon Crystal también es una gran marca, pero es un remake. Entonces, al final, no sé yo decirte si sería más fácil. Como tenemos a Tui Animation aquí en el salón del manga, les haremos la pregunta directamente a ellos. Si empezar por Sailor Moon Crystal sería más fácil. Pero el plan y la intención de Selecta Vision es empezar por Sailor Moon. Sí. Entonces sabemos que si desconcentramos esa presión que estamos haciendo con Sailor Moon, puede que entonces no llegue nunca. Claro, claro. Oh, pues es que estoy en la puta. Bueno, más preguntas. ¿No serían, por ejemplo, Carcator Sakura o Doremi algunos títulos perfectamente para llenar el hueco de las Magical Girls? Bueno, es que hay varias series que Selecta Vision está... Por ejemplo, ahora que va a ser el aniversario de Carcator Sakura. Sí, sí. La verdad es que siempre le decimos a la gente que queremos que sepáis que nosotros conocemos perfectamente las series de animación japonesas que nos proponéis, porque nosotros mismos somos fans de la animación japonesa. Por ejemplo, Carcator Sakura yo cuando era joven pues me la grababa en vídeo. Ahora tengo un VHS todavía. Ya se habrán degradado los VHS, pero me ha captado Sakura. Quiero decir... ¿Qué las tenéis en cuenta? Tenemos en cuenta una amplia gama de series clásicas. Porque nosotros mismos hemos sido consumidores de esas series clásicas. Claro, sí, más o menos. 3XL, Telecinco, Antena 3... Si nos vamos más para atrás, incluso desde los 70, ¿no? Mazinger Z, Candy Candy... Claro, claro. ...Candy 61... Lo conocemos todo. Todo está puesto encima de la mesa y todo se pone en valor. Pero esto es lo de siempre. Nosotros tenemos la capacidad que tenemos en Selecta Vision para traer un número de series al año. Al final hay que decidir qué tiene que llegar, Carcator Sakura o tenía que llegar Slayers. Bueno, ha abierto el debate... Claro, es que... A la opinión es de todo tipo... Realmente está al 50%. Claro. No se puede decir que tuviera que llegar una antes que otra. Pero la serie clásica más demandada de los últimos años que ya por fin ha llegado es Slayers. Entonces ahora yo entiendo a la gente, ¿no? Slayers, ya está, otra. Venga, vamos a... Ya está, ya está. Y para nosotros es como... Es siempre lo mismo, sí, claro. Bueno, respecto a licencias vuestras, ¿cuándo llegará la edición de Psycho Pass 2 y de la película? ¿Psycho Pass 2, Javi? ¿Psycho Pass 2 y la película? A ver, hemos programado ya casi el principio del 2017. Yo creo que sería en nuestra cabeza, siempre que son grandes series como en este caso Psycho Pass, recuerdo que en Madrid invitamos a Naoyez y Siotani de Psycho Pass para ayudarnos a promocionar el lanzamiento de la primera temporada. En nuestra cabeza, que es lo que pensamos también el otro día con Your Name de Makoto Shinkai, que no sé si se ha preguntado o no, pero bueno, lo habíamos pensado es, ya me lo haría que viniera Naoyoshi de nuevo al salón del cómic y poder lanzar la película en el salón del cómic junto con la segunda temporada. O sea, buscar un apoyo también del productor japonés. En ese caso nos pondríamos abril-mayo del año que viene. Pero es una cosa estimada. Vale. Y sobre Terraformas, que la tenéis desde hace mucho tiempo, la primera serie, fecha estimada. Terraformas, si todo va bien y el productor nos deja hacer lo que le hemos pedido que queremos hacer, que tampoco es nada extravagante, es poder hacer el librito, nuestra edición coleccionista, hay una primera tentativa de poder lanzarla el 24 de enero. Sí, porque de Terraformas en Japón no hay una edición coleccionista con extras, ¿no? Pero nosotros queremos intentar un poco... Claro, que nos dejen hacer algo. ...tocar esas narices, ¿no? Claro, porque... Para que poder hacer algo especial con Terraformas, ¿no? Más que lanzarla solamente en DVD. Sí, claro, claro. Sobre la segunda temporada de Asesinato on Classroom, para el año que viene... La primera temporada... La segunda. La segunda temporada de Asesinato on Classroom, ya, claro, todo lo que Noragami, que tiene segunda temporada, Asesinato on Classroom, que tiene segunda temporada, exacto. ¿Tenéis alguna idea o todavía? Psycho Pass, que tiene segunda temporada, ¿qué más tenemos que tiene segunda temporada? Haiku, que tiene segunda temporada, que ya hemos lanzado la parte 1. Todo lo que, digamos, que tiene primera o segunda temporada... Yo-Yo, incluso, que no hemos empezado. Sí, yo tiene más dudas. Sí, supongo que hay alguna pregunta por ahí de Yo-Yo, ¿no? Pero todo está puesto ya en un calendario del 2017. Ok. ¿No? Para el 2017 llega todo lo que todo el mundo sabe que tenemos, más lo que todavía no sabéis que tenemos. Son novedades que estamos acabando de cerrar. Alguna sorpresa. Vale. Despecto a Asesinato on Classroom, ¿por qué cambia el actor de doblaje de Karma, del primer pack al segundo pack? Esto es algo que estamos todavía esperando una respuesta del estudio de doblaje, que a muchos fans nos han escrito... Es que nos llamó la atención, porque a veces pasa que de una temporada a otra, por el estudio, por el tiempo, cambia algún personaje, que eso es lógico. Pero de un pack a otro, dentro de la misma temporada, es curioso. Sí, 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 por eso te digo, estamos esperando una respuesta del estudio de doblaje. Nosotros no lo achacamos a nada más, como te digo, estamos esperando la respuesta, ya lo sabemos lo que ha pasado y tal. Nosotros solo lo achacamos a un error humano. Sí, probablemente. Es un error humano, porque cuando tú has ido a un estudio de doblaje y ves las tablas con las que trabajan, y los actores con los que trabajan, y la cantidad de actores que pasan por un estudio de doblaje, pues a veces estas cosas... Y la película que van a estrenar... Lo que pasa es que nos pasan a nosotros, parece que sí. Sí, sí, sí. La película que van a estrenar, la de animación, nos interesa también, la de Asesinato on Classroom. Ahora mismo, la película de Asesinato on Classroom, que van a estrenar en Japón, vemos que es un remake. Sí. De la serie, entonces los remakes de la serie no están funcionando muy bien. Los de Ataque a los Titanes, ¿qué tal? Por ejemplo, Ataque a los Titanes, ¿sabes? Sí. Tenemos algunos remakes de series de televisión hechos en película. Sí. Y de momento creemos que Asesinato on Classroom, como está funcionando bien la serie de televisión, ¿sabes? Si fuera una nueva temporada, una serie de Ovas, algo así, sí que apostaríamos por ello. De acuerdo. Respecto a vuestros clásicos, bueno, hemos visto que habéis recuperado Samurai Champloo, Lash Exile o Kawai Vivo. ¿Tenéis alguno en mente más, como Escaflon, Samurai Seven o Ghost in the Cell? Sí, sí, sí. ¿Está en la non-complex? Hombre, la realidad es que tenemos en mente todas, tenemos en mente todas, pero son cosas que hay veces que los materiales desde Japón quizá los liberan más tarde, también tenemos una tabla de lanzamientos que la propia Selecta Visión, tanto Manu como yo y la gente que estamos, no podemos lanzar 20 cosas al mes porque no llegaríamos a ninguna, entonces todo está programado, todo está pensando, Escaflon, Evangelion, Champloo, bueno, Lash Exile, pero claro, esto lleva su tiempo y es un trabajazo. La última que anunciamos fue Cowboy Vivo en el pasado Japan Weekend, de septiembre que trajimos a Toshihiro Kawamoto precisamente porque había sido también, bueno, es del estudio Gons quien ha realizado la animación para Noragami y estuvimos encantados de promocionar con él Cowboy Vivo, que ya nos han llegado esta semana, por ejemplo, los materiales en HD de Cowboy Vivo, entonces ya se va a empezar a trabajar con unos tiempos muy determinados y se la usará lo antes posible. Nuestra idea siempre es en un mes tener un clásico y una buena de serie, a veces lo conseguimos y otras veces pues no. Tema Evangelion, ¿sigue Ghibli gestionando los derechos? ¿Qué problemas tenéis ahora con Evangelion? Porque entiendo que estáis interesados en ella porque os ha funcionado siempre bien en DVD, ¿no? Sí, 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 claro. Estar interesados en Evangelion es obvio. Pero con el tema de Ghibli ahora... Con el pasado que tenemos con Evangelion. Entonces el tema es que todavía el tema está bloqueado desde Japón. ¿De acuerdo? Todavía no se está licenciando la serie de televisión ni para DVD ni para Blu-ray en ninguna parte del mundo. En el catálogo de SelectaVision, Evangelion, la serie clásica está descatalogada desde hace mucho tiempo y solamente tenemos ahora mismo las películas porque la intención incluso del director de aquí ano era que las películas de Evangelion sirvieran de sustituto, digamos, a la serie. Para él es otra vez la serie. Si tomamos los minutos es lo mismo. Es volver a limpiar, sí. Es volver a hacer un reboot de la serie, ¿no? Ampliado, mejorado, mejor animación, tal. Y ahora lo que esperamos es que como ya se ha estrenado Godzilla en Japón, de Hideaki Anno, pues ahora se pueda concentrar en sus cosas. En la que falta. En la que falta. En la que falta. Vale. Era una pregunta lo de Godzilla, así que los live action de series de anime o si te siguen interesando, como el de Desaparecido, Sinatron Classroom funcionaron bien, por ejemplo, el de Isatornay o no. La realidad es que creemos que es un producto que en España se necesita, es un producto que nos gusta mucho, pero quizá no funciona tan bien como es la matriz, que es la serie animación o en ese caso la película de animación. De vez en cuando solemos apostar por alguno, pero son películas muy complicadas. En vídeo venden lo que venden, las teles no están muy por la labor de emitir este tipo de contenido, pero Manu y yo siempre estamos ahí pinchando para siempre coger alguna, comprar alguna. Sí, siempre llega alguna. Nosotros tenemos un catálogo de live action, digamos, importante con las artes marciales, importante también a veces con las películas de acción y nunca nos olvidamos de adquirir alguna película al año. Si Your Life in April, que yo creo que funcionará, funciona, ¿apostaréis por traer más series a esa temática? Por ejemplo, Anohana o la siguiente película de A Silent Voice. Sí, evidentemente nosotros lo que hemos hecho es ampliar, como os he explicado al principio, los géneros que edita SelectaVision, ¿no? Tenemos Kodomo, tenemos Sonen, pero ahora queremos Seinen, queremos, digamos, Drama. Queremos tocarlo todo. Y si funcionan, porque como habéis visto, hemos ido a tocar las mejores, ¿no? Sabemos que si funcionan lo que tendremos que hacer es traer series que estén por encima de estas que hemos traído para que sigan funcionando bien. Nosotros ya sabemos que van a funcionar. A ver, ha sido una sorpresa y un puntazo, la verdad, la de Your Life in April. Y además agradecemos a la gente en nuestro canal de Facebook, en nuestra página de Facebook, que nos han pedido existentemente estas series y que se, porque es bonito luego cuando ven que se hace realidad, ¿no? Y que se sienten escuchados. Sí, sí, sí. Respecto a Netflix, ¿alguna novedad que hayáis podido meter más o de momento ninguna novedad? Y la posible Amazon Instant Video. Sobre Netflix y sobre Amazon nosotros no podemos dar ninguna noticia porque son las propias plataformas. Pero estáis trabajando con ellos, ¿no? De dar noticias. Evidentemente, nosotros con Netflix ya tenemos un histórico y evidentemente nosotros hablamos con Netflix. Vale, pues también comentan que si hay algún tipo de acuerdo con Crutch y Roll o otras plataformas para adquirir alguno de sus títulos. En este momento no, no tenemos ningún acuerdo. Vale. Respecto a Cosindes, el Arise Alternative Architecture. ¿Faltan episodios? ¿Los vais a editar o...? Vale. Mira, son en Japón. En Japón salió este nuevo formato de Arise, ¿no? Que lo llamaban Alternative Architecture, en el cual cada uno de los episodios que nosotros tenemos lo dividían en dos, ponían un opening y un ending, también cambiaban un poco la forma en la que acababa el episodio. Estaba un poco mejorado. Y además añadieron dos episodios nuevos. Sí. Pero que no son dos episodios nuevos al final, sino que están en medio. Sí, que los han... Sí. Porque además montaron diferente. Cambiaron el orden. Sí. El episodio uno en Cosindes, el Arise. Sí. No es el episodio uno que te encontrarás en Cosindes, el... Arquina tiene hacia el futuro. Exacto. Entonces, ahora mismo, nosotros lo que estamos valorando es, bueno, estamos acabando de vender la serie normal. Sí. Cosindes, el Arise. Y evidentemente tenemos el Alternative Architecture. Y pensamos que sería un buen lanzamiento para 2017. Sí. También. Vale. ¿Sigue bloqueada Solicestate Society? Sí. Sí que sigue bloqueada. Es muy difícil. Está siendo muy difícil poder hacerse con esa licencia. Sí. Bueno, ¿cómo planteáis la edición de Jojos Futura? ¿Podéis adelantarnos algo del doblaje? ¿Cómo va el Simulcast? Sí. La edición de Jojo la vamos a... la vamos a hacer en esta... En su formato. En este formato, ¿no? Un formato DVD estándar, un formato Blu-ray coleccionista. Y ahora lo que estamos es esperando a recibir los primeros materiales que nos lleguen para iniciar el proceso de doblaje. Sí, sí. Por ejemplo, y... Y bueno, ya empezar a... a empezar a marcar una fecha. Ajá. ¿El Simulcast funciona bien? Simulcast está saliendo. Sí, sí, sí. Se sale. ¿Cuándo llegará Dimensión V? ¿Podría haber alguna promoción con el manga de Norma? Dimensión W llega también 2017, pero esta seguramente va a ser para el salón del cómic. Primavera, sí. Sí. Y... ¿Algo con el manga de Norma? Bueno, todo sería hablarlo con Norma. Claro. Los llevamos muy bien con Norma Editorial. Así que no descartamos nunca... Alguna posibilidad. Bueno, con Norma, con Planeta, con Andrea, ¿sabes? Con Panini, con todas las editoriales. Los llevamos bien. O sea que en cualquier momento se podría hacer algún tipo de promoción de manga más DVD. Seguís colaborando, bueno, con Luke, que lo habéis comentado antes. ¿Tenéis intención de editar alguna de las películas de Doraemon que todavía están inéditas? Por ejemplo, la del Escarabajo Dolado, que no ha sido editada en formato doméstico. O la nueva que han adquirido, que es un remake de una que sacaron en DVD en su tiempo ellos. Sí, no está esa intención. Está en nuestra cabeza. Con Luke también vamos paso a paso. Y editamos el Stand By Me. Ahora vamos con Shin-chan. Cuando acabemos de Shin-chan, valoraremos los números. Valoraremos si el negocio ha rendido y el público está en su formato. Y el siguiente paso, obviamente, natural, sería la siguiente explicación de Doraemon. Bueno, pues simplemente, ¿os funciona bien la serie de temática de Kodomo para los chicos pequeños? ¿Tenéis alguna sorpresa pensada sobre ese género? Bueno, sorpresa ha sido Yo-Kai Watch. Bueno, Yo-Kai Watch ha sido la sorpresa actual. Sí, sí. Pero tengo preguntas de Yo-Kai. Sí, no, lo pasamos de siempre, ¿no? Que ya cuando lanzas una novedad ya es viejo. Sí, sí, sí. Para nosotros es totalmente nuevo y lo vamos a apoyar. Bueno, pues tengo una pregunta sobre esto. ¿Qué esperáis del fenómeno Yo-Kai Watch en formato home video? Evidentemente en televisión hemos visto que funciona muy bien. Es una de las series que más audiencia tiene en Boeing. El manga de Norma creo que funciona bastante bien también. Sí. ¿Qué esperáis del formato home video? Claro, el fenómeno de home video, por desgracia, el mercado de home video ha caído muchísimo. No podemos esperar lo que fue Pokémon, que incluso se lanzó en VHS. Sí, claro. ¿Sabes? Muy al principio no podemos esperar, por ejemplo, un Baby Blade. Quiero decir, hay muchas series que han funcionado muy bien en vídeo. Esta serie Yo-Kai Watch, habiéndose lanzado hace 10 años atrás, hubiera sido... Hubiera sido una rase, sí. Sí, sí, sí. Vamos, sí, hubiera arrasado en ventas. Pero bueno... Nosotros estará muy al nivel de las grandes series que nosotros lanzamos, creemos, como Dragon Ball y Caballeros del Zodiaco. Si ahora tenéis la primera temporada, si funciona, pues en el futuro podríais seguir editando más cosas de Yo-Kai. Sí, sí, sí. Nosotros estamos totalmente ahora mismo abiertos al recibimiento que ha tenido el público, por parte del público Yo-Kai Watch ha sido bueno. Incluso ha sido bueno por parte de gente adulta. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo mismo. Pero nosotros es un producto que hemos enfocado, sobre todo, a niños. Además, hoy tenéis a los actores de doblaje de la serie. Sí. Esta tarde, a las 5 de la tarde, en esta de Selecta Visión, estará allí, estará Jordi Navarro, estará Carmen Lambros. Sí. ¿De acuerdo? Para firmar a todo el mundo que quiera un póster que tenemos. Sí, un póster porque... En la edición, lo que sea. O la edición, si os la compréis en el stand, lo que queráis. Lo que sí es verdad es que los productores japoneses saben que nos tienen que enviar todos los largometrajes de animación infantil que queremos verlos. Serios no tanto, pero siempre que hay un largometraje como Friends, como Oblivion Island, ese tipo de largometrajes infantiles que nos gustan mucho, los vemos todos. Y en breve podemos decir sí. Porque además son productos que sí queréis a colocar en alguna cadena o en alguna plataforma. Sí, porque en realidad las celes sí están más abiertas a la animación infantil. Claro. Y perdonad, pese a que sea japonés. Ya, ya, ya. También sabemos que hay películas de HiroKai Watch. Y digo pese a que sea porque, por ejemplo, un Colorful no lo vas a ver en Clan, ni en Boy. Evidentemente. 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 Eso es. Tras varios años preguntando por los especiales y ovas de Dragon Ball, ¿seguís con alguna noticia de ellos o...? No, la verdad es que está siendo un arduo trabajo en lo de los especiales de Dragon Ball. Siempre que intentamos retomar el tema con Toy Animation, al final pasa algo. Por ejemplo, ¿qué ha pasado ahora? One Piece. Te tienes que concentrar en One Piece y lo otro queda al margen. Y cuando estás ahí, que parece que sigues ahí con los especiales de Dragon Ball, ¿qué pasa? Llega otra cosa. La película de Blu-ray de Dragon Ball Z. Hombre, pues sería importante que salgan las películas. Pues te concentras en eso. Claro, claro. Al final, la capacidad que tiene Toy Animation también con nosotros y con el resto del mundo, ¿no? De concentrarse en temas para que vayan saliendo en cada país. Nosotros tenemos cinco licencias activas o seis. De Toy, sí. Contando Slamdam, Greg Mazinger, Mazinger Z, Cabello Zodíaco, Dragon Ball, más, muchos más, ¿sabes? Ahora One Piece. Solo Ball. Solo Ball. Claro, nosotros tenemos seis, siete, ocho licencias activas de Toy Animation. Llega un momento que a Toy Animation le explota la cabeza, ¿sabes? Entonces, lo tenemos presente, lo tenemos presente. Queremos que lleguen esos especiales de televisión. Hay alguno que es muy complicado, ya lo aviso. Hay alguno que es muy complicado y que directamente desde Japón no quieren que ese especial salga de Japón. Pero bueno, ya te digo, es una cuestión de tiempo y paciencia, como decía antes, Javier. Bueno, y una pregunta, a los que llevamos más tiempo con aficionados, que yo las conozco desde los tiempos del VHS. ¿Llegarán las películas de Mazinger Z? Las películas de Mazinger Z es otro gran ejemplo de lo que te acabamos de hablar. O la película de Dragon Ball Z o One Piece. Oye, pues mira, fue One Piece, pero tú entras en One Piece y ya hemos llegado en One Piece. Ya llegará, vale. Los otros, Selecta Visión, para la gente que no lo sepa, ya ha editado las películas. En VHS. De Mazinger Z, de Greg Mazinger, de Grand Dyson, incluso, en VHS. O sea, hay doblajes clásicos, digamos, hechos por Selecta Visión en la época. O sea, recuperarlo tendría que ser súper fácil. Lo que pasa es que todo tiene su complicación. Claro. Venga, pues seguimos. Bueno, hablarnos un poco de los planes de la licencia de One Piece. Enhorabuena por mi parte por conseguir a los actores de doblaje castellanos y catalán, para los que lo hayan visto. Contarnos vuestros planes sobre las películas, qué lanzamientos tenéis. O sea, sabemos que tenéis las películas, qué ritmo de lanzamiento vais a hacer, de las que quedan. ¿Cómo las planeo, Javi? No, pero es que a ver, las dos primeras películas que hemos lanzado, que hemos comentado. Sí, esto es porque están además relacionadas con la que es la escena. Queríamos que también el ruido y, digamos, la inversión en comunicación que se iba a hacer con el Gol, arrastrar también las películas en vídeo, como son el 7 de Stronghold, que hemos corrido como animales. O sea, no es normal lanzar tanto el Yokai como el One Piece en el tiempo que hemos trabajado. No, en un mes. Esto sale el 28, 30 de noviembre, sale a la venta, el 30 de noviembre, exclusiva al Salón del Manga. Pero creo que las siguientes saldrán febrero, marzo. ¿Las saldáis mensuales, a lo mejor? En mensuales no saldrán. O saldrán cada dos meses o cada tres. Pero mensuales no van a salir, porque date cuenta que... O cada cuatro. O cada cuatro, porque los doblajes son complicados. No, pero es interesante para que la gente lo sepa que... Es a periódico. Vale. Es que, para que os hagáis la idea... Yo he visto los trailers que han subido al canal de YouTube y... O sea, los trailers, los... Las muestras de doblaje. Sí. Y me han encantado. O sea... Muchas gracias. Desde luego, de todas las licencias, como decía Manuel, que tenemos de TOEI, es donde más empeño están poniendo en supervisar cada paso de la producción. Te hablo de subtítulos, guiones originales, menús de pantalla de ajustes... O sea, está siendo... Se ve que TOEI Animation sabe que One Piece es una de sus grandes marcas, si no la primera. Y lo estamos viviendo en nuestras carnes. Por eso decía Manu que cada tres, cuatro meses será lo mejor. Yo he visto la serie en castellano. Los que viven aquí en Cataluña la han visto en catalán. Yo os agradezco un montón que habéis cogido el elenco de personajes que estamos acostumbrados a verlo. Sí, sí. Hay gente que lo critica, pero yo creo que, por ejemplo, el trabajo que habéis hecho siguiendo el guión japonés es bastante bueno. Por lo menos en las muestras de doblaje que hay, me ha parecido bastante interesante. Nosotros pensamos que... De hecho, hay personajes como Usup que no suena como en la serie. Está muy mejorado. Que dices que es Pebe Garabias y dices... Es que es él, pero no es lo mismo. Es mucho mejor. Claro, es que aquí hay un punto en el que nosotros somos fans también de One Piece, ¿no? Entonces nosotros no hay nada que más placer nos produzca que coger algo y hacerlo bien desde el principio. Además, ya lo hemos hecho con Caballeros de Estudia, con la leyenda del santuario. Ya lo hemos hecho con Dragon Ball Z, la resurrección de Frieza. ¿Sabes? O quiero decir, coger el elenco original y decirles, no, es que esto ahora es así. Yo como comprador de anime original, que yo soy de las que no se quejas y no es... Aún así me he comprado dos de Tibe Conan vs Lupin, si tenéis el verdadero y qué tal. Os lo agradezco como gollón, ¿eh? Al final es la teoría del 50-50 que hablábamos antes. Decías lo que decías, hay 50% que te van a poner a caldo y otros 50% te van a decir felicidades, ¿no? Pero esto en home video, en selecta visión y en cualquier área del mundo. A ver, nunca vas a llover a gusto de todo, si está claro. Nosotros lo que sí queremos decirle a la gente, para que quede todo claro, es que nuestra capacidad de decisión es mínima. La decisión final la toma siempre Toei Animation, porque es su producto. ¿Sabes? Toei Animation cada vez que tiene una duda de algo, nos pide que se la traduzcamos al japonés. O sea, que nuestros traductores van un poco de bólido. Sí, sí. ¿Sabes? Es en plan, pero espera, espera. Ellos nos dicen, pero yo te he traducido el guión japonés al castellano y ahora te piden... Y el castellano este, que me lo hagas a la inversa. Ah, vale. Vale, vale, pues... No, tranquilo, acaba, acaba. Me decían, pues os comentaba, ¿no? Que incluso habiendo hecho nosotros el trabajo con el material japonés, muchas veces Japón nos pide que por favor, pues le indiquemos ¿Por qué has puesto esto aquí? ¿Por qué has dicho esto aquí? ¿Por qué has cambiado esto aquí? ¿O lo están supervisando todo a un nivel extremo? Sí, sí, sí. Lo de las muestras de doblaje, por ejemplo, ¿no? Envíame muestras de doblaje de los actores. Que no nos pasaba desde Hades Santuario, desde 2008. Sí, que no nos pasaba desde Hades Santuario, exacto. ¿No? ¿Por qué? Porque ellos, pues tienen miedo, igual que nos pasó con Dragon Ball, ¿no? De que las voces de los personajes clásicos fueran ya... hayan cambiado mucho, fueran muy viejas, haya pasado mucho tiempo. Entonces, la labor nuestra como editores, ahí sí que es decir, defender, ¿no? Hay cosas que se tienen que hacer como Toei Animation quiere y hay cosas que nosotros como editores, pues tenemos que defender en este caso los doblajes clásicos. Y aconsejar a Toei en el caso de que lo quiera, que quieran consejo nuestro. No creáis que son cuadrados. Ellos se dejan aconsejar también. Lo que os quería explicar, para que se quede claro, es que es su producto y tenemos que hacerlo en consenso. Y si es como ellos quieran, casi mejor. Así sale antes. Sí, sí, eso sí. Bueno, ahora voy a pasar yo a hacer algunas preguntas de usuarios de Twitter. Preguntan mucho, ya que habéis traído las películas de One Piece, si os planteáis traer el anime y, si es así, cambiarle el doblaje o no. Es una pregunta muy complicada, pero porque tiene decenas de respuestas posibles. A nosotros cuando pensamos en eso, nos explota la cabeza. Es en plan, ahora que hemos conseguido las películas, queremos centrarnos en las películas y en el trabajo de las películas, que no es poco. Entre doblajes, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y pensaremos un poco más adelante qué hacer con el resto de marca One Piece. Quien conozca nuestra trayectoria se imaginará que si todo va como tiene que ir, al final SelectaVision editará One Piece. Pero esto no es un anuncio oficial. Imaginamos que por ahí van... En nuestra cabeza, si todo va como tiene que ir, el siguiente movimiento natural es la serie. Claro. También preguntan que, bueno, que ya se sabe que en marzo vuelve Fairy Tail. Pero quieren saber de por qué ese retraso o ese lapsus tan grande entre las, bueno, pues lo que ya teníamos, ya tenéis editado y lo nuevo ahora en marzo. Sí, pues mira, la verdad es que vosotros nos habéis preguntado muchísimas veces cuándo va a salir el Fairy Tail, cuándo se va a lanzar el pack número 9, cuándo se va a continuar. Incluso gente que creía que se había cancelado, aunque nosotros seguíamos diciendo siempre, no, no, no se ha cancelado, se ha parado. Entonces, esto se debe a simplemente una carga de trabajo excesiva que tenía el licenciador japonés, que os recordamos que es el mismo licenciador japonés, pues de otras series que tenemos. Como Ghost in the Cellarise, Ataque a los Titanes, etcétera, etcétera. Akira también, tal. Entonces, nos han obligado, pero sin ellos querer, sin ser culpa suya, a recibir esta segunda tanda de episodios de Fairy Tail muchísimo más tarde. Y entonces nosotros lo que sentimos, perdimos disculpas, incluso ellos piden disculpas también por haber llegado tan tarde con esta segunda tanda de episodios, pero queríamos que supierais que no se iba a cancelar nunca. Claro. También preguntan en relación a One Piece, que si las películas saldrán individualmente o en packs de dos, como ha pasado con las de Dragon Ball Z. Bueno, la respuesta está encima de la mesa. Sí, están saliendo en packs individuales. Sí, hacéis más publicidad en los productos. Gracias. Y en un futuro no lo planteáis. ¿Que salgan de dos en dos? Claro, es que somos editores. Yo quiero que salgan de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, en un box. Que se vendan. En todos los formatos posibles y venderlos lo máximo posible. Y bueno, también hay muchas preguntas que ya también conociéndose a vosotros, yo sé la respuesta. Si vais a editar Recero, New Game, Naruto, lo estudiaréis. Lo estudiaremos, la verdad. Toda licencia que se pregunte si van a sacar, lo estudiaréis. Lo estudiaré. Generalmente suele ser su respuesta, por eso no incluyo todas las preguntas de Twitter relacionadas con Licenciaréis Recero. Sí, exacto. Nosotros lo que os rogamos es que cuando nos hagáis preguntas, hagáis preguntas sobre el catálogo que ya tenemos o preguntas, por ejemplo, sobre el formato de edición o tal. Estas nos gustan más porque, claro, Selecta Vision nunca realiza un anuncio. Anuncios oficiales, claro. Un anuncio de una licencia en la que está trabajando. Solamente realiza anuncios de licencias ya cerradas. Entonces, ante la pregunta, por ejemplo, si vamos a traer cualquier serie, me la invento, cualquier título, pues la respuesta siempre va a ser la misma que la estudiaremos. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy, por responder a todas nuestras preguntas y esperamos veros pronto. Muchas gracias, buen salón. Gracias.